El Espíritu Santo 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 Hoy El Espíritu Santo 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 Amén. 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 Seremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, 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 sea la gloria, sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, 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 sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la obra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, 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 sea sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aunque se ha sentado dentro, no, 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 no. Aunque se ha sentado dentro, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!